Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión ¡Miren! Es un sitio de construcción Hoy los coches están construyendo un boliche para todos Esta es una bola de boliche ¡Cuidado, robot! ¡Es muy pesado! ¡Ah! Y no es suave ¡Se usa para derribar bolos! ¡Hola, chicos! ¿A qué juegan? ¡Fútbol! ¡Pero con una bola de bolos! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Buen tiro! ¡Soy el campeón de los bolos! ¡Ya veremos eso! ¡Empecemos a construir, campeones! Leo está descargando las piezas para el boliche Para construir el edificio Primero levantaremos las paredes ¡Unos cuantos más! ¡Listo! Estos son los paneles laterales que colocaremos alrededor de todo el edificio A modo de decoración Un techo Aquí hay una enorme bola de boliche para decorar el techo Es demasiado pesado para que los robots la muevan sin equipo especial ¡Operador de grúa! ¡Súbelo! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Instalemos las ventanas! ¡Luces de techo! ¡Se trata de un tablero electrónico que muestra las puntuaciones! ¡Un retorno para las bolas de boliche! ¡Lifty! ¡Sí! ¿Trajiste los pinos? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Están allá! ¡En la caja! ¡Ja, ja, ja! ¡Los robots están ansiosos por jugar! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Diez! ¡Perfecto! Los diez bolos están colocados al final del carril ¿Está todo en su lugar? ¡Hora de los bolos! ¡Mmm! ¡Parece que falta algo! ¿Sabes lo que falta, robot? ¡Una bola! ¡Ja, ja! ¡Una pelota de fútbol no es lo que necesitamos! ¡Leo, tienes razón! ¡Tenemos que encontrar algunas bolas de boliche! ¿Recuerdas cómo son? Los coches buscan bolas de boliche ¡Scoop está mirando en la piscina! ¡Y estas! ¡Son pelotas de baloncesto! ¡Ja! ¡Aquí hay muchas bolas de bolos! ¡Scoop, ayúdame! ¡Scoop está cargando las bolas de boliche en la caja del camión de Leo! ¡Un poco más! ¡Lea los llevará! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Oh, Jen! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Es mejor que nos movamos, Lifty! ¡Los robots nos esperan! ¡Jajaja! 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 Los coches están colocando las bolas de boliche! Cada bola es diferente en peso y color para que cada uno pueda elegir la que más le guste. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Todos toman un turno lanzando una bola, pero yo voy primero! ¡Jajaja! ¡Pero ya yo! ¡Los tumbé! Lifty derribó 3 bolos. ¡Wow! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Segundo tiro! ¡Buen trabajo, Lifty! Solo quedó un bolo de pie. ¡Es un resultado increíble! ¡Ahora es el turno del robot! ¡Rueda la pelota! ¡El robot derribó dos bolos! ¡Es mi turno! ¡Vamos, Lea! ¡Guau! ¡Nueve bolos en la primer tirada! ¡Ahora es el turno del robot morado! ¡Él falló! ¡Bienvenido, campeón Scoop! ¡Vaya! ¡Una chuza! ¡Derribaste todos los bolos! ¡Ahora es el turno de Leo! ¡Jugar boliche con amigos es divertido! Los robots corren hacia el río Están poniendo sus dos barcos en el agua Uno azul y otro rojo ¿Qué barco es más rápido? ¡La carrera está comenzando! ¡Vamos! ¡Los barcos van tan rápido! ¡El robot azul controla el barco azul y el robot morado controla el rojo! ¡Hay un puente más adelante! ¡Cuidado robots! ¡Oh! ¡Los robots chocaron entre sí! ¡Mira! ¡El barco azul se detuvo! ¡Y el rojo pegó en la orilla del río! ¡Cabum! ¡Los robots están bien! ¡Parece que todos están bien! ¡Oh! ¡La hélice del barco rojo está rota! ¡No navegará! ¡Lo sé! ¡Puedes conseguir uno nuevo en la tienda de Lifty! ¡Hola robots! ¿Qué sucede? ¡Lifty! ¡Tenemos un barco averiado! ¡No peleen! ¡Buscaremos una nueva hélice! ¡Miremos en la caja verde! ¡Aquí no hay nada que parezca una hélice! ¡El engrane no funcionará! ¡La rueda tampoco! ¡Vayamos al taller de Leo! ¡Leo, Scoop y Lea están jugando fútbol! ¡Hola a todos! ¡Vinieron a jugar! ¡Vinieron a jugar! ¡Oh! ¡Carrera de botes! ¡La hélice del bote se rompió! ¡Leo, ¿Puedes conseguir una nueva! ¡No creo tener ese tipo de hélice! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué podemos hacer? ¡Armemos una impresora 3D! ¡Ja! ¡Ja! ¡Podremos imprimir cualquier parte que necesitemos! ¡Incluso una nueva bala para mí! ¡Leo, Leo trajo las piezas para la impresora 3D! ¡Empecemos a construirlo! ¡Marco! ¡Oh! 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 ¡La placa de construcción! ¡Puede subir y bajar! Rieles Y el cabezal de impresión Vidrio protector Tapa La puerta El soporte del lucillo Panel de control Alimentador ¿Está listo? ¡Ya imprimamos algo! El robot enciende la impresora, buscando el modelo correcto. ¡Un engrane! ¡Ja, ja! ¡Un dinosaurio! ¡Aquí está! ¡Lo que necesitamos! ¡La hélice! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Espera un segundo! ¡Hay que recargarla! Tenemos varios colores para elegir. El filamento se derretirá en la impresora y tomará la forma de una hélice para el barco. ¡O una pala! ¡Una hélice violeta para un robot violeta! ¡Pongamos esto en la impresora 3D! ¡La impresora está funcionando! ¡Está imprimiendo la hélice capa por capa! ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Los amigos han arreglado el barco! ¡Vayamos al río a jugar! ¡No, no, no todavía! ¡Mejor imprimamos más cosas! ¡Como un dinosaurio de juguete! ¡Uno rosa! ¡Elijamos el rosa! ¡Va en la impresora! ¡Ahora elijamos el dinosaurio! ¡Miren! ¡El cabezal de impresión se mueve hacia la derecha y luego hacia la izquierda! ¡Todos están esperando! ¡Tarán! ¡Un dinosaurio rosa! ¡Se ve fantástico! ¡Y ruge como uno real! ¡Escóndanse coches! Los robots azul y morado corren por un campo de maíz ¡Oh! ¡Maíz! ¡Cabum! ¡El robot morado está muy divertido! ¡Oh! ¡Ya no es tan gracioso! ¿Verdad? Ambos robots se ven bien El robot rojo conduce la cosechadora Él está cosechando el maíz La cosechadora corta los tallos de maíz y envía las mazorcas a través de un tubo especial ¡Cuánto maíz! ¡Una carga completa! ¡Hola chicos! ¡Ya se cosechó todo el maíz! Llevémoslo al molino para hacer harina de maíz ¡Harina! ¡Harina! ¡Aburrido! Los robots se divierten Están jugando a la pelota con el maíz ¡Oye robot! ¡Ven aquí! ¡Alto! ¡Mi cabeza va a estallar! ¿Estallar en serio? No Es algo que la gente dice cuando hay mucho ruido ¡Ja! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos palomitas de maíz! ¿Palomitas de maíz? ¿Palomitas de maíz? ¡Leo descarga el maíz? ¡Leo descarga el maíz! ¡Los robots quitan los granos de la mazorca para hacer palomitas de maíz! ¡Scoop! ¡Trae el aceite de la máquina de palomitas! Aquí están las piezas para nuestra máquina de palomitas ¡Armémosla! Una base roja Una bandeja ¡Lados transparentes! ¡Techo! ¡Techo! Ahora lo más importante ¡El soporte para granos de palomitas de maíz! ¡Pongámonos en marcha! ¡Ruedas! Un asa de empuje Y un estante para bolsas de palomitas Esta es una puerta batiente Los granos reventados se acumularán justo detrás Y, por último, dos puertas de cristal ¡El gorrito de palomitas está listo! ¡Robots! ¡Agreguen los granos de maíz! ¡Ja, ja, ja! ¡Los robots se quedaron dormidos mientras esperaban! El robot morado vierte los granos de palomitas de maíz ¡Scoop añade un poco de aceite! Cerremos las puertas para que las palomitas de maíz no salgan volando por todas partes cuando exploten ¡El robot presiona el botón POP! ¡Cuánto falta! ¡Scoop se está impacientando! ¿Qué es eso? ¡Son las palomitas estallando! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Es tan genial! El aceite caliente hace que los granos revienten y se conviertan en palomitas de maíz El robot morado presiona el botón rojo para apagar la máquina de palomitas La puerta se abre El robot azul recoge algunas palomitas de maíz y las mete en una bolsa de palomitas ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hay tantas palomitas! ¡Oh! ¡Yo primero! ¡Oh! ¡No saben para nada bien! ¡Hay que salar las palomitas de maíz! ¡Eso es correcto! ¡Oh! ¡Espolvorearlas con azúcar! ¡Oh! ¡Cubrirlas con sirop de caramelo! ¡Oh! ¡Entendido, entendido! ¡Ya regreso! ¡No se coman las palomitas de maíz sin mí! La cocina de Scoop está completamente equipada ¡Le encanta cocinar! Aquí disponemos de un surtido de almíbares Miel, sal y azúcar glas ¡Mmm! ¡Delicioso! Scoop está de regreso con un montón de opciones de condimentos para palomitas de maíz ¡Tenemos los ingredientes! ¿Qué tipo de palomita queremos? ¡Hagamos diferentes tipos y compartámoslas entre todos! ¡Gran idea! Palomitas de caramelo Palomitas de maíz saladas ¡El favorito de Leo! Palomitas de maíz con miel Palomitas de maíz espolvoreadas con azúcar glas Palomitas de maíz cubiertas con sirope de chocolate ¡Probémoslas todas! ¡Niam! ¡Niam! ¡Me encantan las palomitas saladas! ¡Y yo las adoro con caramelo! ¡Es genial compartir delicias con amigos! ¿Qué tipo de palomitas te gustan? ¡Guau! Los robots decidieron ir a las atracciones del carnaval llevando sus palomitas de maíz ¡Crees que es una buena idea! ¡Ja, ja! Esta es la tienda de Lifty Lifty tiene un día muy ocupado Sus amigos esperan una entrega de la tienda Lifty, es mejor anotar que he pedido entregar a quien Lifty prefiere confiar en su memoria Este es para Scoop Este es para Leo Este es para los robots ¡Hecho! ¡Listo para entrega! Lifty, vuelve ¡Perdiste un espejo! Para los robots Para los robots Este es para Scoop ¿Estás sorprendido? ¿No es este tu pedido? ¡Oh! ¡Oye! ¡Lifty! ¿Y manzanas? ¿Para Leo? Parece que todo está entregado ¡Hola Lifty! ¿Manzanas? ¡Gracias por la sorpresa! ¿Ah? ¿Pero fue Lo que ordenaste ¿O era alguien más? Los robots no ordenaron esos engranajes Scoop también recibió el paquete de otra persona ¿Ah? Lifty está confundido ¡Hola a todos! ¡Está bastante claro! Lifty necesita un vehículo especial Sí, una burgoneta de repartos Sí, él lo hace Con un planificador de rutas Para realizar un seguimiento de todas las entregas Aquí están las partes Cabina, chasis y ruedas Primero, fijemos la cabina al chasis Armamos el cuerpo Pongamos las ruedas en los ejes Puerta trasera y rampa batible Dos carriles guía Las puertas correderas se fijan a los rieles Las luces traseras Los faros Para choque El espejo retrovisor Listo Carga las cajas Y vayamos a jugar ¿Hace falta algo? Bien, carguemos las cajas Oh, se cayó una manzana El robot retrocede el camión No notó la manzana ¡Alto! La furgoneta de reparto Casi atropella al robot Falta el espejo lateral Ah, vayamos a ver Necesitamos un espejo lateral Conducir sin él es muy peligroso El conductor no puede ver lo que sucede detrás de su camión El espejo no está detrás de los arbustos No está debajo de la hormigonera No en la piscina de bolas Robot El conductor también necesita ese espejo lateral Arrancarlo y colocarlo en otro lado no solucionará el problema ¡Oh! ¡Lo encontré! Ahora ambos espejos laterales están en su lugar ¡Ahora podemos ir todos! ¡Ahora podemos jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Se completa la primera entrega! ¡Y el segundo también! Ahora las entregas serán rápidas y precisas Los coches han llegado al parque de atracciones ¡Juguemos fútbol! El castillo inflable servirá como portería ¡Portero Scoop! ¿Listo? ¡Gol! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te lo perdiste, Scoop? ¡Ah! Estoy cansado ¡Y sediento! ¡Pediré una entrega de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! El tren avanza por la vía El robot azul es el conductor ¡Oh, no! ¡Se salió un rayo! ¡Eso no es bueno! Lift y Scoop están esperando en el andén ¿Dónde está el tren? ¡Hemos esperado toda la mañana! ¡Nah! El tren solo tiene cinco minutos de retraso Así es, Lifty Pero normalmente el tren llega a tiempo ¡Robot! ¡El tren llega tarde! El revisor aceleró ¡Miren! La cubierta de la rueda se tambalea ¿Llegará el tren a la estación? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Al fin! ¡Las manzanas se van a... ¡Mmm! 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 ¡Podrir! ¡Hola! El conductor detiene el tren ¿Qué es ese sonido? Se salieron las ruedas delanteras ¡Hola! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Lo arreglaremos en poco tiempo! ¡No podemos arreglarlo aquí! ¿Por qué? ¡Otro tren está por llegar! ¡En estos mismos rieles! Necesitamos construir un depósito de reparaciones para reparar el tren ¡Buscaré las partes! Lifty la montacargas mueve la barrera ¡Buscaré la barrera! ¡Agreguemos una bifurcación de rieles aquí para que los trenes puedan ingresar al depósito de reparaciones! Las vías Las vías del tren se dividirán una irá a la estación la segunda al depósito ¡Aquí está el interruptor! La excavadora Scoop está cavando los cimientos del depósito ¡Qué agujero tan profundo! Scoop ¿Estás ahí? ¿Te quedaste atorado? ¡No! ¡Estoy descansando aquí! Es hora de sacar a Scoop y montar el depósito de reparaciones La base está completa Adjuntemos las vías del tren para que las locomotoras y vagones dañados puedan ingresar al depósito Paredes Ventanas Puertas Batientes Y una puerta enrollable Grúa aérea Levantará locomotoras y vagones de trenes pesados Techo Reloj Luces Conectemos un cabestrante magnético al riel de la grúa aérea ¡Es hora de reparar el tren averiado! Entra en el túnel Lift y ajuste el interruptor Ahora el tren averiado irá al depósito de trenes no a la estación Vamos a empezar El puente grúa eleva la locomotora del tren con potentes imanes Mecánicos hagan su magia Robots ¿Necesitan ayuda? No necesita ayuda Los Robots pueden arreglárselas ¡Esperen! Estas ruedas están dobladas ¡Escojamos unas nuevas! Leo trajo ruedas diferentes ¿Cuál se adapta al motor del tren? ¿Están seguros? Los Robots se dieron cuenta de que habían cometido un error ¡Este es el correcto! Asegúrate de apretar todos los tornillos ¡Listo para ir! El tren ya está en la estación Lifty cargó todas las cajas con manzanas ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Agust! a la supplements ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.